Debido a los efectos del sismo, la Federación acordó suspender la revisión de metas del Seguro Popular. A partir del 2018 ya no será necesaria la reafiliación, pues el proceso será automático y durante tres meses. El próximo año va a haber una reafiliación automática, eso nos va a ayudar mucho para mantener nuestro padrón. En los próximos días me imagino que se va a sacar a medios por parte de la comisión, lo único que se va a hacer son dos capturas, dos consultas de información, una en RENAPO para ver si la persona a través de su CURP no aparece como una persona difunta y revisar el padrón del IMSS y del Issste. Cruzar, ¿no? Información si está, tiene seguridad. Si esos dos filtros los pasa, en automático se reafilia tres años más. Claro, y en cuanto a presupuesto, ¿qué avance les dan para el 2018? ¿Hubo algún ajuste? ¿Ampliación o recorte? Este año empezamos con 1.004 millones de pesos y logramos hacer gestiones a través de la Secretaría de Salud y el Gobernador y cerramos en 1.019 millones este año. El próximo, por el número de afiliados, sigue estando en 1.004 millones, sin embargo vamos a hacer la gestión, ya estamos en pláticas para ver si se pueden respetar los 1.019 que se dieron este año. Se espera que el Seguro Popular mantenga en salud el mismo presupuesto del 2018. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.